En varias comunidades del Gran San Salvador se está enfrentando problemas de suministro de agua potable. Ante esta situación, los diputados de Arena, en compañía de varios alcaldes, demandaron de la ANDA abastecimiento total. Que se tomen medidas urgentes, que se tomen medidas imperantes ahorita para poderle proveer del servicio de agua potable a la ciudadanía, precisamente para poder tener esas normas de salud y poder prevenir que se propague este virus en el país. Hay varios municipios que ya tenían problemas de abastecimiento de agua. El alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, dice que como municipalidad ya sobrepasaron la capacidad para abastecer de agua potable a la comunidad. Y de ahí la urgencia de que ANDA extienda su mano. Necesitamos llegar a las colonias más fuertes como es la colonia Altavista, La Cima, Horizonte, Santa Lucía, Ilopango, San Bartolo. El presidente de la ANDA por medio de sus cuentas de Twitter informó que inició un plan para conectar los pozos de las empresas privadas a la red, mediante una técnica de tratamiento adecuada de potabilización. En la misma conferencia, el alcalde de Soya Pango denunció saqueos en su municipio en el marco de la cuarentena. Solo el día de ayer, por la tarde, tarde-noche, en el centro de Soya Pango, según la información que tenemos, han habido robos, principalmente en lugares donde venden lácteos, es decir, donde venden comida. Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció a la alcaldía de Soya Pango por estar supuestamente vendiendo permisos a vendedores. El fiscal general de la República publicó que sin duda esta situación hay que investigarla. El jefe de edilicio se defendió. Yo creo que nosotros no hemos hecho nada ilegal. Se lo hemos reiterado en el tuit al señor ministro de Trabajo que eso es falso. Y obviamente, pues, lo que quisiéramos que nos dejara en claro es si pueden seguir funcionando los mercados o no. Mientras, los ministros de la Defensa y Seguridad Pública reaccionaron asegurando que comenzarán las investigaciones. Y recuérdase un héroe 503. Yo me quedo en casa. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.